A veces conoces a un chico nuevo y crees que te gusta, pero cuando hablas con él descubres aspectos que no te gustan. El chico que he visto hoy es diferente. Me gusta todo de él, sobre todo sus manos. ¿Qué? No te enfades, tú has sido mi amiga toda la vida, pero necesito un amigo de verdad. ¿A qué te dedicas, May? Trabajo en la clínica veterinaria. Cuando me fui de vacaciones, mi perra tenía cuatro patas y ahora solo tiene tres. No podrá acosársela, ¿verdad? Sí puedo. ¡Ay! ¿Estás chiplada? El caso es que me ha gustado. ¿Te asustan estas cosas? A mí no me asusta nada. Oye, qué mal pensada eres, ¿no crees? ¿No te parezco rara? ¡Oh, Dios santo! Te sientes rara haciendo esto. ¡Mierda! ¡Estoy sangrando! Lo sé. Esto es muy raro. ¿Te gusta lo raro? No tan raro. Dea Planeta presenta... Siento que las cosas no fueran bien. No pienso ser tu amigo. ¡Qué rarita! ¡Cállate! Si no encuentras amigos, fábrícate uno. La historia de una chica... ¿De qué trata? De amputaciones. ...que tan solo buscaba... Tienes un cuello muy bonito. Me encantan tus manos. Tienes unas piernas preciosas. Me encanta tu tatuaje. Un amigo perfecto. Quedarás perfecto. Necesito más partes. May. Sé que nunca me harías daño, May.